Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio tengo una noticia bomba para ti hoy en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con esta noticia. Nuestros titulares de noticias de hoy son Serkan Ayolu y Ozgegurel nuestra famosa pareja se casa en Italia. Se casarán Serkan Ayolu y Ozgegurel en Italia. Serkan Ayolu y Ozgegurel, que se conocieron en el set de la serie en la que protagonizaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, se encuentran entre las parejas favoritas del mundo de las revistas. Ozgegurel y Serkan Ayolu, que comenzaron su relación hace siete años, estaban enamorados mientras Doludiz Gin estaba en marcha, se hizo una acusación sobre la pareja. La pareja, que estaba hablando de casarse en Italia, fue vista en la salida de un hospital privado en Ulus y aclaró los rumores. Ozgegurel y Serkan Ayolu, que han estado juntos durante siete años, dieron el primer paso hacia el matrimonio. La pareja, cuyos caminos se cruzaron en el set de la serie en 2015, se está preparando para hacer oficial su relación. 370.000 TL. Se ha sabido que el precio del anillo de diamantes de diseño especial que se usa en el dedo del amante de Serkan Ayolu, Ozgegurel, es de 370.000 TL. Canceló sus proyectos para la boda. Ayolu, recientemente hubo informes de que los reporteros, hubo informes de que usted y Ozgegurel cancelaron proyectos debido a la preparación del matrimonio. ¿Qué te gustaría decir?, respondió a la pregunta. Sí, tuve que cancelar el proyecto porque coincidía con la boda. Tengo mejores sorpresas. Los preparativos de nuestra boda continúan, explicó. Estamos aquí para un chequeo de rutina. Según Milliet, Serkan Ayolu llevó a su novia Ozgegurel, una actriz como él, a un hospital privado en Ulus cuando se enfermó. La pareja, que se sometió a un chequeo de rutina en el hospital, también respondió a las preguntas de los periodistas a la salida. Ozgegurel, debe ser un cambio de temporada. He estado un poco mal. Hemos venido para un chequeo de rutina, dijo, señalando que su condición era buena. Italia no fue considerada. La pareja, que supuestamente se casará en Italia en el verano, dijo, no está del todo claro. El detalle no está nada claro. Italia no ha sido considerada, pero los detalles se determinarán de acuerdo con los negocios, dijo, y agregó que las acusaciones eran infundadas. No se canceló por mi culpa. Serkan Ayolu, quien declaró que las negociaciones con nuevos trabajos están en curso, cuando se le preguntó sobre la cancelación de la película que compartirá con Aika y Sinturán en los papeles principales, respondió que no hay cancelación causada por él, estoy evaluando el proyecto por ahora. Tenía un proyecto de película, sí, pero fue cancelado. No se trata de mí. Cuando te sientas a la mesa, algunas cosas no suceden en tus manos. No se canceló por mi culpa. ¿Quién es Ozge Gurel? Ozge Gurel nació el 5 de febrero de 1987 en Silibri, Estambul. La madre de Ozge Gurel es ama de casa y su padre es pensionista. Después de completar su educación primaria y secundaria en Silibri, el joven actor interrumpió el Departamento de Comercio Internacional de la Universidad de Beikent y se dispuso a realizar sus sueños de convertirse en actor. Ozge Gurel, que primero tomó cursos de actuación y luego de gestión de jugadores, pronto atrajo la atención de los productores. Ahora dice que sigue estudiando canto, baile y dicción. Habiendo adquirido su primera experiencia con el personaje Zeynep en la serie de televisión Where is my daughter, el actor se adentra en el mundo de la televisión. Más tarde, apareció en los papeles de Melissa en Uzursokak y Rana Atun en Magnificent Century. En 2014, obtuvo el papel de Hada en la querida serie Medcecir. Destapar. Su primer papel protagónico fue en The Cherry Season. Fue muy querida por su papel en la historia de la serie Cherry Season, que se estrenó en 2014 y es bastante popular en su época. La joven actriz, cuya estrella brilló con la temporada de cerezas, compartía el papel principal con Serkan Ayolu en la serie. En 2017, regresó a las pantallas con la serie Yldzlar Saidim, que llegó a las pantallas y compartió el papel principal con Berk Kankat. Pero la serie no pudo durar mucho. Dio vida al personaje de Nazlen de Fulmon, que logró convertirse en una de las series de verano favoritas de 2017. Ozge Gurel estuvo acompañado por la joven actriz Kan Yaman en el papel principal de Dolunay.